El gobierno departamental destinará 1.900 millones de pesos para los servicios de salud en el municipio de Abejorral. La Alcaldía del municipio de Abejorral gestionó ante el Comité Directivo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia un convenio interadministrativo para mejorar la salud de la población abejorraleña. El alcalde del municipio, Mario Gutiérrez Guzmán, firmó la asignación de los recursos por un valor de 700 millones de pesos que serán invertidos en la adecuación de la infraestructura de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Abejorral y recursos por 1.200 millones de pesos para apoyar la construcción y dotación de los puestos de salud El Huayco y Pantanillo. Con este proyecto, que cuenta con la aprobación del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, se pretende optimizar la calidad a la atención en salud de la población y así beneficiar a la comunidad urbana y rural.